¡Muchísimas gracias señora, señor televidente! Se aproxima la fecha, 15 de noviembre, noche de los museos. Cada vez en esta edición 20 a 24, más entidades de bien público se suman. Como es el caso de la Biblioteca Popular y Municipal. Belén, sus noticias nuevamente. No terminan de hacer la noche de los pijamas y ya están con otra aventura. Así es, ¿cómo les va? Nosotros seguimos embarcados en la aventura, así es. A full noviembre con muchísimas actividades. Y en esta ocasión sí, nos vamos a sumar por primera vez a la noche de los museos. Porque bueno, la biblioteca es una entidad privada, pero este año nos invitaron a participar. Se suman muchos museos, por supuesto, provinciales que son los que organizan. Pero también desde el municipio se están sumando. Es así que la Biblioteca Municipal, que funciona también acá en la Biblioteca Popular. Junto con la Biblioteca Popular vamos a hacer una linda propuesta este viernes. Un adelanto de la agenda. Bueno, vamos a tener a partir de las 20 horas un espacio para los niños, un espacio de lectura para los más pequeños. Vamos a tener juegos también para ellos y un espacio de arte. Y también vamos a tener a las 21 horas y también a las 22 horas una función del grupo Abrazos, que son cuatro narradoras, excelentes narradoras, que siempre colaboran acá con la biblioteca. Son Rita del Acua, Elida Rosa, Elisola y Graciela Peretti, junto con Raúl Dallup también. Van a hacer una propuesta de narraciones de cuentos para jóvenes y para adultos. ¿Hasta qué hora van a estar? Ellos van a estar en dos oportunidades. Son dos funciones que se van a repetir a las 21 horas y después a las 22 horas también. Así que bueno, nosotros calculamos que hasta las 11 de la noche vamos a estar acá en la biblioteca. A partir de las 20 van a poder venir a visitar la sala de lectura también, por supuesto. Pero bueno, con estas propuestas puntuales para los niños, por un lado, y para los jóvenes y adultos con las narraciones de cuentos, que los invitamos muy especialmente, porque bueno, son muy buenas narradoras que hay que aprovechar. Belén, ayer por estas mismas horas te contamos que estuvimos en el Colegio Nacional, porque hay entidades educativas que también se suman. Todos estos colegios históricos de principio del siglo, de la generación del 80, como decía el arquitecto Fernando Ponce, también son parte en esta edición. Sí, así es. Sabemos que muchísimos lugares van a abrir, patrimonios que tiene Paraná. Bueno, nuestro edificio es un monumento histórico nacional. Se declaró monumento histórico en el año 2006 y es un edificio que se inauguró en el año 1910. Así que bueno, todos aquellos que no conocen, porque es increíble, pero hay mucha gente de Paraná que no conoce la biblioteca, les recordamos que siempre pueden venir. Estamos de lunes a viernes, por la mañana, por la tarde. Los sábados estamos por la mañana también de 9 a 1. Y bueno, muy especialmente esta noche que pueden venir a recorrer otros lugares. Pueden venir a la Plaza Alvear, donde también vamos a tener propuestas artísticas, por lo que sabemos. El Museo de la Ciudad, que está acá cerquita también, que van a tener un desfile de ropa antigua y demás. Se va a cortar acá a Calle Buenos Aires, por lo que sabemos también. Así que bueno, pueden venir a disfrutar de las entidades vecinas y por supuesto de la biblioteca, que también tiene este edificio que es precioso, que si bien sabemos, y toda la comunidad también sabe, que tiene sus problemitas edilicios, es un monumento muy bonito con una fachada hermosa. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas una vez más y enfrentar a las cámaras con esta invitación. Nadie va a faltar. Y qué hecho de justicia, acto de justicia, que ustedes también se sumen y hayan sido convocados. Belén Pérez Lindo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo esperamos este viernes para disfrutar aquí en la ciudad de Paraná, en la noche de los museos. Bueno, lo dice y lo invita Belén Pérez Lindo a sumarse. Así que agéndelo, porque el 15 de noviembre usted es protagonista y tiene la invitación libre y gratuita de recorrer la noche de los museos. Adelante.